con 76 ventesimas y ya tenemos en pista a la amazona española Marta Gras Lorente montando a Suite Nimerdor Starting now for Spain Marta Gras Lorente riding Suite Nimerdor Next we go number 22 Representing Italy's Ricardo Pizzani Riding Adventure And the results for number 11 11 points In a time of 68.25 seconds Gracias por ver el video